Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Mi reina, mi esposa, mi amor Llevo mucho tiempo esperando esto Sigue esperando perra Que genial, que genial Ay me cague Pero yo acabo de llegar, que es lo que paso Hice algo bien después de todo Soy triste, pero me vale madre Esa detective, es la pregunta correcta Creo que se me ha movido un poco el pene Me voy a decir Ni se te ocurra ¿Qué? ¿Así de fácil? Sí Te van a asesinar Es hermosa Encuentro esto misterioso Muy misterioso ¿Crees que me importa? Con un demonio estas arruinando el ambiente Maldito maricota Chale ya la cague Maldito maricota ¡Lévame ahora! ¡Lévame ahora! ¿Qué? 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 ¿Qué dijo? ¡Nos descubrieron! ¿Puedo explicarlo? No es lo que estás pensando ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Ahí está tu héroe! ¡Dale carajo! ¡Dale carajo! ¡Ve a por eso! Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte No lo sé Creo que tal vez sí Creo que tal vez... No density, eso es una fortuna ¡Sie! ¡Maldito bueno! ¿Eres un hijo de puta muy listo, desde luego? ¡Suscríbete al canal!